El régimen planteó un cambio dramático en los beneficios que le da a los médicos que exporta a distintos países para buscar, recaudar o dinero o mercaderías. Comenzamos con este reportaje con Don Wilfredo Cancio y Diego Vaz. Don Wilfredo Cancio y Diego Vaz Los médicos cubanos en Venezuela reciben entre 200 y 300 dólares mensuales de pago y 50 dólares como ayuda que son entregados a la familia en Cuba. Además de acumular el pago de su salario en pesos cubanos. Con la nueva medida los colaboradores recibirán a partir de la fecha de salida de Cuba entre 225 y 100 pesos convertibles. Independientemente de que haya cumplido alguna misión con anterioridad. Unos 37.000 colaboradores cubanos de la salud cumplen misiones actualmente en 77 países. La mayoría de ellos en Venezuela. 37.000 exportados temporalmente para recaudar divisas o mercadería. Me acompaña Julio César Alfonso, presidente de Solidaridad Sin Fronteras. Un gusto tenerlo por aquí. Un gusto mío, Pedro. ¿Qué le parece esto? ¿Qué significa? Esto es sencillamente una burla más del gobierno cubano hacia los profesionales de la salud. Como siempre se ha reído y se cree dueño y señor de todo en la labor de estos profesionales en otros países. No entiendo cuál es la reducción de estos supuestos beneficios que otorga el gobierno cubano a estos muchachos. Porque realmente el negocio del gobierno cubano a través de las ambiciones internacionales es un negocio perfectamente lucrativo. Que le deja grandes ganancias al régimen cubano. No entiendo cuál es la reducción de estos beneficios. Quizás haya que beneficiar a alguien más dentro del Ministerio de Salud Pública. Es insólito porque el gobierno cubano se sabe que recibe miles de dólares mensuales por cada médico. No, no. Digo, miles de dólares por cada médico. Por cada médico. Y entonces, les da unos pocos cientos y ahora les va a recortar lo que les da. Sí, les da una miseria encima de todo lo que gana. Y ahora encima de esto va a recortar más dentro de la miseria que es realmente algo muy bochornoso, muy triste. Que un gobierno de este tipo utilice el valor profesional de sus médicos, de sus enfermeros, de sus dentistas, de todos sus profesionales de la salud. Para enriquecer los bolsillos de una élite gobernante cada vez más y dejar sin atención médica también el pueblo dentro de Cuba. Repasemos parte de la información. Veamos. Bueno, lo vemos. Aquí está. Dejar de depositar el dinero que de forma vitalicia reciben los colaboradores que cumplieron misión como parte del programa integral de salud a partir de enero del 2012. Básicamente, les quitan la jubilación, digamos. Sí, exacto. Y yo te decía en el programa anterior que Cuba posee el ejército de esclavos más calificado en la historia de la humanidad. Siempre lo utilizo esta frase porque realmente es un ejército de esclavos que utiliza Cuba para enriquecer sus arcas en todas estas misiones. En África nada más, solamente recibe alrededor de 10.000 dólares por cada especialista médico que trabaja ahí cuando el médico no llega ni a 500 dólares mensuales. Eso solamente en África, con dinero de las Naciones Unidas. En Venezuela, bueno, ni a hablar, aunque ellos excluyeron los médicos que cumplen misión en Venezuela de estas regulaciones, ¿no? ¿Cómo serán las cosas para que haya médicos que festejan cuando los envíen al exterior? Porque igual algo más que lo que ganan en Cuba van a ganar. Sí, sí, no. Que ya es horroroso. Sí, sí, es realmente, como tú mencionabas ahorita, ¿no? Esto es de lo real maravilloso de Carpentier. Esto es una cosa insólita. Es la cosa que hace el gobierno cubano de ahora para ahorita, de todo este tipo de payaserías, ¿no? Y este tipo de cosas que ellos dictan, pues es realmente algo muy triste, en realidad. Es una tragicomedia. Como tú decías, es muy triste que un pueblo, como el pueblo cubano, tenga que estar pasando por todo esto, ¿no? Y que profesionales, con la calidad que tienen los profesionales cubanos, tengan que estar pasando por este tipo de vergüenzas, de explotaciones. Más información sobre el tema, veamos. El artículo 9 dice, dejar sin efecto el pago de ayuda familiar, la cual estará incluida dentro del monto financiero que el colaborador acumula en su cuenta bancaria en Cuba. Esto es algún dinero que le pasaban directamente a la familia. Sí, directamente se depositaba en una cuenta en Cuba y la familia tenía acceso, ¿no? Ahora creo que queda que algún miembro de la familia, determinado por el profesional, pueda tener acceso a estos depósitos. No mayor de una cantidad de 50 dólares que no especifican en qué tiempo es que se pueden hacer las extracciones de ese dinero. En fin, pero en realidad es un circo, porque realmente todos estos beneficios que ellos hasta ahora decían que daban, no se daban completamente. Ni siquiera esa miseria de 300 dólares al mes la cobraban con frecuencia los profesionales que cumplían omisiones en otros países. Incluso en Venezuela, que es donde más recursos hay, porque a veces pasaban dos y tres meses sin cobrar y dos y tres meses sin depositarle ese dinero a su cuenta a sus familiares. Así que realmente no va a haber mucho cambio. Esto es un circo montado, porque realmente los beneficios realmente no existían en realidad, ni para su familia, ni para el profesional en cuestión. Una moneda más de información para compartir. Mantener el estímulo de la compra de un vehículo para los colaboradores pertenecientes a los programas que generan ingresos económicos a nuestro país, exceptuando de ellos a Venezuela. Que da la casualidad de donde hay más. Exactamente. La mayoría están ahí. ¿Qué tipo de vehículos son los que van a vender? Porque ya ni siquiera los Lada no venden. Son vehículos de antes del 59. Muchos de ellos, vehículos viejos, vehículos que prácticamente están fuera del mercado en cualquier parte del mundo. No, esos son los vehículos que van a recibir estos profesionales, supuestamente. Julio César, ¿estimulará a que más médicos quieran escaparse? Obviamente, y más aún con las restricciones que tiene el gobierno cubano respecto a la salida del país de los profesionales de la salud, pues la vía, la única vía que ven estos muchachos para escapar de este tipo de régimen, de un régimen como este, es a través de las misiones internacionalistas, mucho más existiendo, pues, el programa de Parol, el cual celebramos ya, incluso en este programa, hace unos días, ¿no? El quinto aniversario de su asistencia. Y es la vía única que tienen médicos, dentistas y tantos profesionales de tan buena calidad dentro de Cuba de escapar de esta situación a través de este programa. Un placer tenerlo por aquí. Gracias, Pedro. ¡Gracias!